El compromiso del Pacto por México es por preservar, que no quede la menor duda, y fortalecer a la educación pública como columna vertebral del desarrollo de nuestra nación. En suma, el Pacto por México nos ha convocado a todos para aportar esfuerzo, trabajo y talento en la solución de nuestros problemas comunes. Con la ayuda del Pacto por México romperemos inercias, enfrentaremos adversidades y lograremos lo que hace falta para mover a México. No hay marcha atrás, México merece avanzar y juntos habremos de llegar a la meta. Muchas gracias.